Hola, finalmente ya estamos terminando el grupo y no podría faltar algún tipo de preguntas que me ha parecido importante de tenerme a contestar. Una de ellas tenía que ver con las finalizaciones porque usted causa el contrato. Para nadie es un secreto que cuando hablamos de finalización de un contrato, pues entonces se refiere a todos aquellos motivos que hace para que el contrato finalice. El que normalmente nosotros conocemos, porque es el que normalmente aplican las empresas, es finalización del contrato por terminación de términos. Es decir, un contrato cuando es a término fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de salida, una fecha final. Entonces, normalmente si la empresa no quiere continuar con ese trabajador porque siente que no tiene la capacidad o porque el nivel de rendimiento no es el que ellos esperaban o porque simplemente de pronto el trabajo que se tenía destinado para esa persona dejó de funcionar, dejó de ser necesario. Por ejemplo, hoy en día es muy común que en muchas partes ya no se les tenga secretario y mensajero, sino que ya se tenga una sola función para los dos. O sea, no tiene dos personas que cumplen esas funciones, sino que tiene una sola. ¿Por qué? Porque muchas veces ya el teléfono contestador, por el uso del internet, por el uso de la red, por los usos de los mensajes de texto, por el uso de WhatsApp y así sucesivamente. Pues entonces uno va viendo por qué determinados cargos, determinados puestos ya no son tan relevantes como lo verán en otras épocas. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, pues la empresa puede tomar determinación de que ese contrato o que esa persona que estaba cumpliendo tales funciones, pues va hasta ese día y no se le roba el contrato. No necesariamente porque se les pida, simplemente que su cargo ya no es necesario. Ya simplemente la empresa ya no necesita ese servicio porque ya ese servicio ha dejado de ser indispensable. Pero miremos las otras que yo sé que es la intención de la pregunta que me hacen muchos de ustedes. No tanto cuando el contrato termina, sino cuáles son las causales de terminación por justa causa de un contrato. Y vamos a mirar el artículo 86 del Código Sustantivo del Trabajo, que son las que hablan claramente cuáles son esos numerales. Primero, para nadie es un secreto que la mejor o la mayor o el elemento que genera terminación inmediata de un contrato por justa causa y sin derecho a ningún tipo de reparación es la alteración de documento. Pongamos un ejemplo para que nosotros nos recreemos un poco más. Imagínese usted una persona que diga que tiene certificado en alturas o que diga que tiene un curso de primeros auxilios o que diga que tiene una tarjeta profesional en contaduría y no ejerce su función porque es una tarjeta falsificada o porque no tiene la documentación reglamentaria. La empresa estaría incurriendo en doble falta. Primero, en contratación una persona que no tiene los antecedentes verídicos, o sea, la firma de ese contador no tiene ningún valor judicial. No tiene ningún tipo de valor porque no es un contador, no es una persona que pueda certificar a la empresa y para el Estado no es creíble esa hoja de datos así esté bien hecha de lo que ahí se está postulando. Imagínese la persona que tiene certificado en alturas y sufre un accidente porque se le pone a hacer propio de sus funciones, es una causal de alto riesgo porque es una actividad de alto riesgo, propio de esas funciones, sufre un accidente y un percance, le tocaría responder a la empresa por una persona que falsificó un documento para poder ingresar al trabajo. Entonces, en ese sentido, será suspensión inmediata de ese contrato. No hay derecho a reparación, no hay derecho a, ¿cómo se llama?, ni siquiera a la indemnización porque usted me indujo a mí un error. Esa es la interpretación jurídica. Usted me indujo a mí un error al momento en que yo generé la contratación porque parto del principio de buena fe que la documentación que usted me entrega es una documentación cierta. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. La información que ahí se presenta debe ser 100% veraz. De lo contrario, puede terminarse el contrato inmediatamente. Pero, profe, es que yo cuando pasé mi hoja de vida, en mi hoja de vida dije algunas cosillas que ya había terminado carrera, ya tengo el técnico cuando apenas me voy a graduar. Bueno, eso es algo que una empresa no va a determinar, no va a ser una causal suficiente de terminación del contrato. Que yo de pronto haya terminado materias pero que no esté certificado, pues finalmente la referencia se da en el precio. Usted ya tiene el conocimiento. Es una cosa muy distinta. O sea, yo lo que voy a determinar es cuando usted tenga el título, pues le pago como técnico, cuando tenga el título profesional como profesional, pero cuando esté sin esos cartones, pues simplemente le pago como un recién ingresado del colegio. Entonces, usted es el que decide en qué momento saca el cartón para que pueda ganar mejor. Eso es distinto porque usted no está falseando la información, simplemente está maximizándola porque quiere hacer su hoja de vida más atractiva y demás. Y es algo que no es del todo malo, pero tampoco tiene del todo bueno. Lo otro es una persona que intencionalmente falsificó una documentación para tener un certificado, para obtener un trabajo al cual no tiene reconocimiento. ¿Listo? Esa es espero que sea la primera y espero que haya quedado suficientemente clara. La segunda tiene que ver con las obviedades, causas de una persona que no sabe andar en sociedad. Imagínese una persona que usted, lo propio en el ámbito laboral, es que uno tiene que tener confrontación, o sea, no es que quiera buscar la confrontación, sino que propio de las conductas humanas, propia de la interacción, pues habrán días en que uno está en mejores términos y otros días en que no. Entonces, en esos días en que de pronto puede prestarse para el conflicto, puede prestarse para el problema. Imagínese usted que usted trabaja un promedio de 8 a 10 horas diarias, mientras que usted con su familia dura 2, 3 horas no más. En ese sentido, usted dura más tiempo en el trabajo que con la casa. Entonces, es más factible que tenga algún tipo de problemas en el trabajo que en la casa. ¿Cierto? Y en esa medida, pues entonces, la intención es que usted, como ser humano, como persona adulta, como responsable de su trabajo, de su productividad, pues entonces sepa llevar, interactuar ese tipo de momentos. Pero si usted reacciona, digamos, a lo salvaje, entonces le hace un llamado a atención al jefe, lo amenaza, lleva un arma, lo intimida, genera algún tipo de reducción, entonces le rompo el carro o algún tipo de acción, pues entonces eso da terminación automática del contrato. No tiene nada que ver con que usted sea buen productivo, con que usted cumpla el horario, con que usted tenga buen rendimiento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que aprender a comportarse en sociedad. Y por eso una de las cosas que se pide es que esa persona tiene que tener un objetivo social. La empresa no solamente es un objetivo de producción, ojo porque en Colombia siempre se ha planteado esa parte, ese es el debate, que si la función empresarial es solamente generar bienes y servicios, solamente generar dividendos y ganancias. Y sí, obviamente yo fundo una empresa con ese sentido, pero además de eso tengo que tener una responsabilidad social. Y dentro de eso, pues vamos a hablar del salario integral que hablábamos la semana pasada. Y dentro del salario integral está eso, la comodidad y la gratitud y el hacer que el trabajador nuestro se sienta dignificado y respetado en sus funciones. Dignificado y respetado en su trabajo y dignificado y respetado en sus quehaceres. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues yo puedo gratificar a la persona, ¿cierto? Por ejemplo, que llegue una hora más tarde, que se vaya un poco más temprano, que de pronto un fin de semana no tenga la necesidad de venir y así sucesivamente, porque con eso le recompenso los esfuerzos extras que él está haciendo en virtud de la empresa. Eso es lo que nosotros lo conocemos como salario integral. Y eso es una responsabilidad también de la empresa. Pero no solamente eso, también debe velar que sus trabajadores tengan un tratamiento psicológico, no solamente el físico. Muchas veces la empresa se concentra en nada, pero físicamente está bien. Pero puede que psicológicamente, por el nivel de tensión y presión que pueden tener algunas industrias, esté generando personas que estén enfermas psicológicamente y es donde empiezan a generarse los niveles de estrés. Cuando una de esas personas puede llegar al nivel de agresión, entonces es cuando se magnifica lo que anteriormente estábamos diciendo. Pero en principio lo que se espera es que una persona pueda confrontar, pueda liderar, pueda organizar un tipo de protesta, un tipo de acción, ¿cierto? De algo que le puede estar incomodando, pero de manera civilizada, no de forma violenta. Si recurre a la violencia como forma de expresión, la empresa puede terminar fulminantemente el contrato, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues entonces se entendería la terminación inmediata del contrato, porque se vuelve una amenaza para los compañeros, para los jefes, para sí mismo. Entonces, la empresa puede determinar esa parte, pero tiene que probarse que efectivamente esa agresión se dio. O sea, no solamente me dijo, me mandó un WhatsApp, no. Tiene que haber una agresión, un antecedente y tiene que haber una causal. Y tiene que inclusive mirarse las diferentes entidades que lo intervienen, las entidades de salud, especialmente salud mental o física, para entonces determinar si esta persona puede seguir trabajando en comunidad. ¿Listo? Y la tercera y más común que nosotros encontramos, pero eso, cuando una persona baja su productividad, lo que le dice el Estado no es despídalo, sino averigua las causales porque esta persona no tiene el mismo orden de rendimiento que tenía antes. Porque no puede ser gratis que de la noche a la mañana, pues entonces la persona haya decidido bajar su rendimiento. Tienen que estar pasando problemas en su casa, problemas en su vida personal, problemas en su vida psicológica, en su vida amorosa, en su vida sentimental, en su vida familiar, en su vida, digamos, externa a la empresa que han generado que todos estos problemas sumados, pues entonces bajen su productividad. Entonces la función de la empresa, si la función de la empresa fuese solamente despedirlo, pues entonces estaría incurriendo en un error. No solamente en un error empresarial, que nosotros ya lo hemos debatido varias veces en este canal, donde una persona o un grupo de personas se siente mal dentro de la empresa, pues que empieza a pasar, empieza a renunciar. Recordemos lo que decíamos en frases pasadas o en emisiones pasadas. Una persona puede estar ganando de pronto no el salario que espera, pero si se siente a gusto se continúa en la empresa. Y para la empresa es rentable que esa persona dure con el tiempo. Imagínense en una institución o un colegio, que una persona, un profesor no dure el año. ¿Cómo será el nivel de formación de ese muchacho? ¿Cómo va a aprentar las pruebas de CAES? ¿Cómo voy a convencer al padre de familia que efectivamente le estoy dando una educación, de calidad, si ni siquiera el profesor me dura el año, ni siquiera me dura seis meses, ni siquiera me dura el periodo académico? Esa es la parte, y lo pongo en el sector educativo, pero lo puedo poner en cualquier otro sector. Imagínense en una industria, una persona que cada seis meses toca estar capacitando para que haga exactamente lo que hacía el que se fue. Entonces no genera rentabilidad, es un proceso de retroceso, proceso tras proceso, formular, formar, 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 para que sea otra empresa la que se vea beneficiada. No solamente ese es el error, sino además de ser un error jurídico. Tiene que probarme que a esa persona se le quedaron todas las opciones. Si a esa persona lleva cinco, seis, siete años, y de pronto empezó a tener un decaimiento en su nivel de productividad, pruébeme que ya se le envió a la RL, pruébeme que ya se le envió a los tratamientos psiquiátricos para ver qué es lo que está pasando. Porque está bien, el de recursos humanos no tiene por qué tener ese tipo de conocimiento, pero él sí debe hacer la remisión. Tengo problemas con este personal que ha bajado su rendimiento. Y la RL o la EPS tiene la obligación, no es si quiere, tiene la obligación, porque es que muchas veces cuando se habla de lesiones, todo el mundo piensa que es una lesión física. Hay lesiones que pueden ser psicológicas, hay lesiones que pueden ser internas, pueden ser afectivas, la muerte de un familiar, la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, la muerte de, ¿cómo se llama? De mi pareja, ¿cierto? Eso son lesiones internas, eso no se va a soturar fácilmente, en cinco días hábiles, como dice la ley, eso va a tener que tardar un poco más de tiempo y se necesita un acompañamiento especial. ¿Listo? Entonces, esas son las causales de terminación de un contrato. Falsedad en documento, siendo la primera, y hay que probar que efectivamente el documento se entregó y que la persona que se le va a ocurrir fue que la entregó en la documentación. Y eso así agarraba parte del acervo probatorio, porque no solo es un delito dentro de la empresa, es un delito penal. Falsedad en documento es un delito penal y se castiga de forma fiscal. ¿Listo? La otra, que haya intimidación, amenaza, ¿cierto? Que algún funcionario decida recurrir a su fuerza individual o decida recurrir a su entorno particular para resolver un problema que puede ser dentro de la empresa. La empresa no es para ser enemigos. En la empresa habrá momentos de choques, habrá momentos de angustia, habrá momentos de rivalización, pero no somos enemigos, simplemente son las condiciones de la conducta humana. Cuando ya se vuelve un plano personal, entonces tendría que mirar, si bien la falta le está incurriendo el superior o si la falta le está incurriendo el inferior. Y hoy somos muy exigentes, las fiscalías y especialmente los centros de atención y conciliación son muy exigentes de demostrar dónde está el área de recursos humanos, dónde está el debido proceso, dónde está el bienestar institucional, para que ella muestre cuál fue el procedimiento que se llevó para la solución de ese problema. Y la tercera, pues que es la que nosotros conocemos, bajo rendimiento laboral, ¿cierto? Pero ese bajo rendimiento laboral debe probarse y comprobarse que efectivamente se han cumplido los parámetros que le permitirían a la empresa tomar la decisión de que esta persona no continúa porque no está dando el nivel que se esperaba. El otro, pues simplemente ya lo conocemos, ya lo hemos tratado antes, por eso no profundizamos, que es finalización del contrato, de un término fijo, en el momento de pacto, del momento en que se firma el contrato de entrada, se pacta la finalización del mismo y en ese momento, pues entonces, se han cesado las funciones del trabajador. La empresa que da la libertad, si le renueva o no el contrato. ¿Listo? Espero haber sido lo suficientemente claro, espero haber contestado las inquietudes que ustedes me han formulado y quedo pendiente de otras nuevas.